Avertencia, solo dos avertencias, primero, si me escuchan así es que me pueden escuchar un poco afónico y segundo, cada copia de Minecraft los dejaré en la descripción y bueno, sin nada más que decir, comencemos con este top, peores y mejores copias de Minecraft ¿Really, nigga? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video